¡Hola mis amores! El día de hoy les tengo la reseña de estos dos correctores de la marca Sammy que salieron hace nada de tiempo así que si ustedes quieren saber todo el chismecito, para qué sirven, para qué lo recomiendo, si lo recomiendo o no quédense a ver este video y sin más preámbulo, ¡vamos a empezar! Pero antes de empezar recuerden suscribirse en el botoncito rojo de aquí abajo para que no se pierdan ninguna de las reseñas que están por venir y ahora sí, ¡vamos a empezar! Y como siempre vamos a empezar por el empaque, este empaque me recuerda demasiado, o sea, el empaque y el producto me recuerda demasiado a la paletica de NYX, no recuerdo el nombre exacto, se los voy a poner por aquí pero esta era mi paleta favorita, esa me la trajo mi hermana de Cancún y la verdad es que yo la disfruté muchísimo me la terminé, o sea, le saqué absolutamente todo el jugo a esa paleta, literal, creo que me la acabé creo que me quedó como un color que no podía usar porque era rosado, pero el resto de colores me los terminé y la verdad la disfruté muchísimo y cuando vi estos correctores se me hicieron tan parecidos al de NYX que yo sabía que tenía que comprarlos, así que los compré estos correctores los compré en Krika, les voy a dejar el link de Krika en la cajita de descripción y me costaron, si no estoy mal, $12,000 pesos, y $12,000 pesos para este producto con 6 correctores diferentes me parece que está bien de precio y primero voy a agarrar la paleta Camouflage Correcting Palette, que es la más clarita esta está en el tono Light Medium y tiene 6 tonos, de arriba hacia abajo tiene del lado izquierdo colores en tonos piel muy clarito, clarito, pero un poquito más oscuro y un tono medio en la parte de abajo que sirve como para corregir imperfecciones o para iluminar y del lado derecho tiene color verde, amarillito y naranja que nos va a servir como precorrectores y esta paleta Conceal & Contour Palette que está en el tono Medium Dark, también tiene 6 colores del lado de arriba tenemos los precorrectores que están en amarillo y naranja y del lado de abajo tenemos los tonos piel, del lado izquierdo dos colores como canelita y del lado derecho dos colores más oscuritos, que en el caso de que ustedes tengan una piel trigueña o clarita como la mía, esta sección les va a servir como contornos en el caso de que ustedes compren estas dos paletas, tienen que saber desde antes que estos tienen 3 colores repetidos los tonos que encuentro repetidos son el tono amarillito, el tono naranjado y uno de los tonos color carnita, que es como un carnita medio oscurito, trigueñito esos tres colores son exactamente iguales en las dos paletas así que les digo eso para que lo tengan en cuenta, en caso de que quieran una o la otra solamente se van a diferenciar por tres tonos en particular la paleta Light Medium se diferencia de la otra porque tiene verde y dos colores piel super claritos y esta de acá, la Medium Dark, se diferencia de la otra en la parte de los contornos si es que ustedes tienen la piel más clarita que estos colores porque tienen estos tres colores más oscuritos en la esquina de acá estos tres de acá arriba, como les digo, lo comparten las dos paletas así que tengan en cuenta eso a la hora de escoger la que les va a servir a ustedes voy a empezar con la paleta de color clarito y la voy a aplicar con una brocha normalmente no aplico estas cosas con brocha, pero es que siento que son muy suaves la textura está bastante suavecita y siento que el calor de mis dedos la suavizaría más entonces terminaría derretida toda mi cara y prefiero utilizarla con una brochita así que ya agarré un poquito de verde aquí y las voy a acercar para ver si corrige esas zonas rojas de mi cara y al final decidí no poner este corrector en toda la cara, sino solamente en la mitad siento que la textura es agradable, pero me da un poco de miedo porque se siente un poquitito grasosita así que no sé si me va a correr la base o va a hacer que mi base tenga menor duración de lo normal y eso me preocupa un poquitito, así que no estoy segura si quiero aplicar todos estos productos en toda la cara o hacer un mitad y mitad para ver la comparación, si dura más o no dura más creo que me los va a poner en toda la cara y les cuento al final de la noche si es que siento que mi cara se puso un poco más grasosa de lo habitual las manchitas que tenía rojas las corrigió muy bien, la idea de un corrector verde no es que se vea verde en la piel y que quedemos como Hulk, no es la idea, pero sí siento que las corrigió bastante bien todavía tengo un tonito verde en algunas que no difuminé mucho porque no quería que perdieran la cobertura pero por lo menos en el área de la nariz y alrededor de la nariz siento que me corrigió muy bien las partes rojas que tengo y también en la parte del mentón, siento que me las corrigió muy muy bien y se ve bastante más parejita este lado de mi cara que, bueno, de mi piel, no sé que este lado de acá, creo que sí me está gustando hasta ahora el corrector verde pero ahí hay un pequeño asterisco y es que no todas las personas necesitamos un corrector verde yo por ejemplo no necesito tanto un corrector verde porque la base normalmente me cubre esas rojeces y si no la cubre le pongo un poquito de corrector normal encima y ya o sea, mi rojez, digamos, no está para el nivel de usar un corrector verde y les voy a mostrar aquí en imágenes qué tipo de rojeces sí se pueden favorecer de un corrector verde para poder contrarrestar ese exceso de pigmento en la cara pero realmente ese no es mi caso, entonces yo no tiendo a utilizar mucho que digamos estos colores y ahora sí voy a usar mi combinación favorita de colores que es la amarilla con el naranja para crear un tono durazno perfecto para corregir mis ojeras así que eso es lo que voy a hacer, voy a empezar a agarrar un poquitito de este amarillo con un poquitito de este naranja y lo voy a aplicar en la zona de mis ojeras solamente de este lado para que ustedes vean que en este caso sí hace una diferencia muy grande poner un precorrector antes del corrector normal en caso de que ustedes tengan ojeras muy marcadas y normalmente en esta parte de mi ojo se concentra mucho la oscuridad de mi ojera no es tanto como mi ojera sino mi ojera más la sombra natural que hace el huesito de mi ceja o sea, la forma de mi ojo hace que esto se vea bastante oscuro así que voy a agarrar el amarillo puro sin combinarlo con nada y lo voy a aplicar en esa área de ahí para poder iluminar ese pedacito y creo que ahí pueden ver la diferencia tan grande que hace aplicar amarillo en esta área ya no se ve tan oscuro como se ve de este lado y en la parte de las ojeras sí se ve que está bastante bien corregida porque aquí se ve un poquito de oscuridad no tanto como del color sino de la forma en que se hunde mi ojo aquí es como la luz interactuando con mi ojera pero de este lado pueden ver el subtono como rojizo, violeta que tiene mi ojera natural que está como concentrado en este pedacito de acá y de este lado ya no se ve tanto así que el corrector no va a tener tanto trabajo para cubrirme las ojeras y como esta paleta tiene un montón de colores tengo ganas de combinar el más clarito con el mediano que está del lado de los tonos piel y utilizarlo para corregir mi ojera de este lado como si fuera un corrector normal porque me da mucha curiosidad saber cómo actúa él solito con la base sin necesidad de utilizar otro corrector adicional y no sé si ustedes alcanzan a ver bien porque en la cámara lo veo clarito pero aquí en persona puedo ver que no me cubrió por completo la ojera realmente la sigo viendo, la cobertura de estos correctores es una cobertura media slash baja es media tirando baja porque yo todavía veo plenamente la oscuridad de acá y la oscuridad del lado de abajo y me preocupa muchísimo esta textura la siento bastante, bastante oleosita no me preocupa tanto de este lado que está más como pre-corrector sino de este lado que está como corrector porque no sé qué tal vaya a interactuar todo el día con mi piel y si se me va a correr o a cuartear me va a tocar contarles las cosas después de haberme hecho todo el maquillaje porque se pusieron a podar aquí afuerita entonces no les podía seguir hablando pero la base que estoy usando hoy es la de LA Girl en el tono Fair esta base yo la conozco al derecho y al revés la he usado ya demasiado entonces sé cuál es su cobertura, sé cuánto dura y todas esas cosas que me van a ayudar como a medirle el aceite a los correctores hoy les cuento que después de ponérmela respecto al corrector verde noté que en la parte aquí al ladito de mi nariz en donde tenía esas rojeces en la nariz junto a mi nariz y en el mentón se vieron bastante, bastante corregidas se ven súper lindas la base no tiene una cobertura completa sino una cobertura media entonces hizo que la cobertura se viera más alta de lo que realmente es del otro lado y no sé si la cámara realmente lo podía ver tenía las rojeces completamente visibles pues no totalmente visibles porque la base las cubrió un poquito pero todavía se veía bastante rojita el área de mi nariz y junto a mi nariz en cambio donde usé el corrector verde se veía perfecto pero tiene que difuminar muy bien el corrector verde porque aquí en esta área donde no lo difuminé muy bien donde lo dejé con un poquito más de color verde la base no lo cubrió por completo y siento que todavía puedo ver pedacitos verdes lo contrarresté un poquito con el polvo que utilicé pero siento que se puede ver un poquito de los pedacitos verdes y se ve medio raro tener color verde en la cara realmente es una cosa muy mínima tienen que estar bastante cerca para notarlo pero se nota y es algo que les quería contar y a este punto realmente me preocupaba demasiado lo rápido que se estaba metiendo en los pliegues o sea, lo terminaba de difuminar parpadeaba dos veces y ya estaba metido en los pliegues es un producto bastante como oleosito no sé si emoliente es la palabra pero es muy oleoso, sí y se mete súper súper rápido en las arruguitas en los pliegues, en todas partes eso me preocupa la verdad ahorita que lo sellé no siento que se vea mal pero no sé qué tanta duración tenga y eso vamos a ver ahorita porque sí me deja un poquito preocupada que yo tengo los párpados grasosos normalmente y utilizo corrector y polvo para sellar esos párpados grasosos y poder difuminar las sombras y que las sombras me duren todo el día y que no se vayan diluyendo con mi grasita natural así que poner un producto graso en mis párpados antes del maquillaje se me está haciendo un poquito raro y me da susto que no me frene obviamente mis aceiticos naturales de los párpados y que el color realmente no dure nada en el lado que combiné los precorrectores amarillo y naranja para mezclar un duraznito sentí que sí necesité mucho menos producto del que normalmente uso como corrector yo utilicé el corrector de LA Girl también en el tono natural y sentí que utilicé mucho mucho menos corrector para poder terminar con una ojera perfectamente corregida siento que la oscuridad se neutralizó totalmente no veo ni una sola gotita de lo que era mi ojera a través del corrector entonces siento que para corregirlo con un poquitito de ese tono durazno hizo que alcanzara cobertura completa y la verdad me encanta como quedó así que esa combinación creo que sí la voy a seguir haciendo y ahora sí del lado que lo utilicé como corrector solito y no utilicé ninguna ayuda como el corrector de LA Girl siento que la cobertura no está tan buena siento que este corrector tiene una cobertura media casi baja intenté construirlo pero de todas formas la cobertura no sube porque la textura no se deja construir y se empieza como a correr y a diluir y es una textura un poquito rara entonces yo creo que admite solamente unas dos capitas y con dos capas da una cobertura media tirando a baja entonces si ustedes tienen ojeras suavecitas les va a servir perfecto pero si tienen ojeras muy fuertes no creo que les sirva como corrector de ojeras solito el lado de precorrector de ojeras me encantó pero el lado corrector de ojeras realmente no y si ustedes tienen la piel más oscurita que la mía el durazno no les va a servir pero este color anaranjadito que está en la esquina de arriba o bueno en las dos paletas ahí anaranjadito les va a servir perfecto para hacer la precorrección de las ojeras y ahora si vamos a la parte gloriosa de estos correctores y es que se mezclan divino con la base que usé pero divino con la base que usé utilicé el color más clarito de la paleta clarita y lo puse en el centro de mi cara en la frente, en la nariz, arriba del labio, en el mentón y un poquito debajo del ojo donde utilicé como corrector pero ignoremos ese pedacito porque luego lo volví a cubrir con base y en la parte de abajo del contorno para fortalecer más como el contraste entre el contorno y el resto de mi piel para que se vea un poquito más fuerte y la combinación es preciosa se difuminó muy muy bien la textura que quedó en mi cara se veía muy linda no se veía como que tuviera mucho producto encima porque la textura oleosita esta es bastante delgadita o sea no se siente como una pasta en la cara sino que se siente muy 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 suavecita y ahorita que tengo ya todo el rostro sellado realmente ya no siento tanto esa textura oleosa y ahora sí vamos a hablar de los colores que usé para contorno y para contornear utilicé la paleta medium dark porque la otra no tiene colores como oscuritos para contornear y obviamente este color que es el más oscuro de la paleta no lo puedo usar porque soy medio blancuzca de este lado de mi cara estuve combinando este color de aquí con el color de acá abajo y siento que me dio un tono muy anaranjado no se ve mal realmente no se ve mal pero siento que me dio un tono muy anaranjado que en mi piel se ve más anaranjado de lo habitual porque como les digo soy blanquita no tan blanca pero blanquita y siento que si el color del contorno tiene un poquito más de naranja de lo habitual no es tan neutro se va a ver muy naranja en mi piel pero me he dado cuenta que ese tipo de cosas no le pasan a las chicas de piel un poquito más oscura que la mía como trigueñita porque ese tipo de colores anaranjados se les ven preciosos y no se ve nada naranja en la piel de ellas pero en mi piel sí se ve un poquito naranja de este lado de acá estuve utilizando estos dos colores del medio una combinación porque siento que este de acá es muy oscuro para usarlo solito y combiné estos dos tonos y siento que me quedó un color un poco más a mi piel sí se ve un tris anaranjado pero no tanto como de este lado y la verdad es casi imperceptible y es un color bastante bastante lindo se ve muy halagador en el rostro y la verdad me gustó mucho lo traje hasta acá arriba hasta la línea del cabello y siento que me dio un contorno bastante natural y esta combinación creo que va a ser mi favorita para hacerme los contornos porque se ve demasiado lindo y quería ensayar para la nariz y aquí en los labios debajo de los labios para que se vean más voluminosos un solo color así que escogí este clarito de acá de la mitad pues no es tan clarito es más oscuro que mi piel pero quería que no fuera tan fuerte el contorno de la nariz y siento que fue súper lindo se difuminó perfecto con mi base se combinó muy bien con mi piel no se ve raro si hay un exceso de colores es muy fácil quitarlo con la esponja y como les digo se difumina súper bien sin perder como tal el contorno o sea, se puede difuminar bien en el caso de que ustedes se excedan como que lo pueden retirar un poquito con el dedo y luego seguir difuminándolo con la esponja pero siento que aunque uno quite producto se sigue viendo la sombrita y el contorno y se ve bastante lindo la verdad me gustó muchísimo y siento que la sombrita que me está dando debajo de los labios se ve bastante bien también no la veo de un color raro este tono si no lo veo para nada anaranjado creo que me queda perfecto es como una sombra en mi piel y me parece súper súper lindo y ahora sí, se llegó el momento de mis opiniones finales realmente no sé qué tal está la duración y eso podría modificar un poquito estas opiniones así que en el caso de que la duración haya sido un completo desastre les voy a poner notitas alrededor de la pantalla si sigo pensando lo mismo o no pero lo que pienso ahorita es que estas dos paletas son muy muy buenas para hacer iluminación y contorno en el rostro y también para precorregir el rostro ya sea que vayan a precorregir ojeras o precorregir zonas rojas en la piel me parece que para eso funcionaron absolutamente perfecto lo que yo no creo que pueda hacer este kit cualquiera de los dos es corregir ojeras por sí solo funcionar como un corrector más que un precorrector realmente no creo que esté en ese rango porque el pigmento no está tan alto la cobertura no es tan alta yo obviamente compré las dos paletas para podérselas mostrar a ustedes y utilicé las dos así que tengo un poquito de sentimientos encontrados en eso si ustedes tienen la piel clarita como yo van a necesitar comprar las dos paletas en el caso de que quieran hacer contornos pero si ustedes tienen la piel trigueñita o más oscura yo creo que con esta paleta es suficiente porque normalmente en esos colores de piel no hay zonas tan rojas o no se ven tanto las zonas rojas entonces no necesitan el corrector verde siento que esta es una paleta más completa que la clarita así que si ustedes están bendecidas con un color de piel canela o más allá del canelita creo que está súper bien porque con una paleta es suficiente pero si ustedes tienen el color de piel clarito van a necesitar las dos en caso de que quieran hacer contorno e iluminación o solamente esta pero se quedan sin la opción de contorno y mis amores no se olviden de dejarme en los comentarios los productos que les den curiosidad para comprarlos y hacerles una reseña recuerden que las amo con todo mi corazón y nos vemos en el siguiente video chao